Música Llega el momento, el final de la Santa Misa en honor a la Virgen de la María y precisamente en estos instantes de un momento a otro va a salir a la fachada principal, al pórtico principal de la iglesia la venerada imagen que irá a recorrer las calles de Santa María de Guía una fiesta que se mantiene a lo largo de todos los años con ese genuino sabor, realmente con una fiesta muy original que se ha mantenido a lo largo de estos 200 años una fiesta, diríamos, distinta a muchas de las fiestas que vemos en los pueblos a muchas romerías que vemos en los pueblos es una fiesta muy, pero muy definida en la que el pueblo es el verdadero protagonista como ustedes están escuchando a través de los bucios, a través de las caracolas a través también, por supuesto, de la guitarra de los timples y donde permanece, ahí lo están viendo, las ramas las ramas con los frutos que es un homenaje también, en este caso, a la Virgen por haber aplacado aquella plaga que azotaba los campos de esta zona norteña y de toda la isla de la Canaria en el año 1811 y que los campesinos, los labradores querían, de alguna manera, agradecer ese gesto por haber mandado la lluvia la lluvia en ese día y poder aplacar esas langostas que deberían azorar los campos se cumplen en este momento las 12 y 20 de la mañana de hoy de este 18 de septiembre de 2011 aquí en Santa María de Guía y todos expectantes que de una manera u otra salga al pórtico principal la verdadera imagen para recorrer con ese recorrido valga la redundancia de costumbre por los pueblos de Guía o una fiesta, vuelvo y repito una fiesta para vivirla o una fiesta en la que la gente lo están viendo ustedes lo están escuchando también a través de las caracolas la gente vive una fiesta que respeta y una fiesta que además quieren los ciudadanos caldenses donde se demuestra una vez más la identidad, la historia de un pueblo una tradición que pervive ya vuelve y repito a lo largo de 200 años y este es el futuro de la fiesta el futuro que le espera a esta fiesta porque va a tener continuidad a lo largo de los años en este momento asoma ya en medio de de estos aplausos la Virgen y también en este momento en el frontis principal como están viendo ustedes ese estallido de de flores de serpentina como homenaje en este caso a la Virgen nosotros viviendo este momento importante en medio de estos aplausos en este mediodía en el que el cielo pues se ha puesto un poco cubierto de nube pero muy agradable para el recorrido una fiesta que ha sido declarada bien de interés cultural en el año 2009 tras un expediente que inició precisamente el Ayuntamiento una Virgen a la que adora una Virgen a la que quiere una Virgen a la que hoy se le rinde todos estos honores en medio de este día de festivo en este día de alegría y también por supuesto felicitar a todos los mayordomos en este importante día ahí estamos viendo al sacerdote principal de la misa que también toca en este caso su caracola como ya nos comentaba al inicio de este reportaje desde muy niño desde muy pequeño venía precisamente celebrando con toda emotividad con toda religiosidad este importante día aquí en Santa María de Guía y el tronar de Caracola es inmenso prácticamente yo creo que llega con mucha perfección hasta los oídos de ustedes a través de este reportaje que estamos ofreciendo el compañero Manuel Castro Pulido y un servidor José Pulido Santana una fiesta en la que hay que presentar a sus organizadores como dije anteriormente a los mayordomos de la Virgen porque son precisamente los mayordomos ahí vemos al párrago dándolo viva a la Virgen de Guía para, para, para Manor me cambié para atrás que nos respira un buen bueno bueno magnífica también la actuación de la parte musical de la función solemne de hoy de la agrupación Estrella y Guía de Santa María de Guía ahí estamos viendo a una de sus componentes precisamente a a Mónica en la que hay que felicitarle precisamente por este maravilloso día y también por esta maravillosa celebración que estamos celebrando hoy en Santa María de Guía por ese por eso en este día tan importante yo no quiero dejarlo pasar sí felicitar a estos mayordomos que trabajan de una forma desinteresada y que en muchas ocasiones ese título que tienen de mayordomos pues pasa de generación en generación teniendo como como única previncia que ellos tienen que es el cumplimiento fiel genuino puro de esta fiesta y también la promesa esa de respeto hacia el acervo histórico como estamos viviendo en la mañana de hoy aquí en la ciudad de Santa María de Guía unos mayordomos de la fiesta de Santa María que llevan todo el peso de la organización de esta preciosa y peculiar fiesta ocupándose ellos en todos los momentos de todos los detalles desde la bajada de la rama que tuvo lugar ayer en el que la Virgen salió hasta San Roque a recibirlo pasando también por la procesión y esta romería procesión y romería que estamos celebrando ahora en este instante así como el importante programa de actos por eso el Camilo de Gran Canaria le ha otorgado el título de Can de Plata estamos en Santa María de Guía en el casco antiguo de Santa María de Guía celebrando hoy con toda solemnidad con todo fervor con toda tradición y con toda fe esta fiesta de la María esta fiesta que se inició repetimos a lo largo de 1811 cuando azotaba una gran plaga de langosta a esta zona y que precisamente los agricultores tuvieron la feliz idea de conmemorar año tras año y así hasta 200 años esta importante fiesta fiesta como ven ustedes también los frutos los frutos del campo aparte de la música los bucios las caracolas para alimentar la langosta que se le ofrece a la Virgen y posteriormente esos cantos y esos bailes de nuestra tierra junto con esas carretas cargadas de frutos que serán destiradas a los más necesitados de aquí de la zona vemos como lentamente al oído los tambores tambores de guerra a través de los bucios pues se van acercando muy lentamente la Virgen de la María hasta aquí hasta muy cerca de la cámara y todo el mundo pues prácticamente quieren hoy tener un recuerdo a través de muchas fotografías que familiares unos a otros se van haciendo a lo largo de este recorrido una fiesta alegre una fiesta bulliciosa una fiesta que merece la pena disfrutarlo si usted quiere estar el próximo año aquí recuerde el tercer domingo de septiembre Santa María de Guía abre sus puertas de par en par para usted también poder vivir con toda emoción con todo fervor con toda religiosidad esta importante y bonita fiesta la fiesta de las Marías ahí vemos al presidente de los mayordomos a don Luis Miguel a de Silvia que al igual que el resto del compañero pues intenta que esta fiesta sea lo más rápida lo más bonita posible y por eso prácticamente lo que se encarga como dije al principio lo que se encarga de todo el desarrollo de los actos desde que comienza días atrás esta fiesta importante esta fiesta en la que los agricultores en el pueblo es verdadero protagonista ahí vemos al compañero a Cirilo de este canal también tocando su caracola y ahí vemos como poco a poco se nos acerca la imagen de la Virgen de la María hoy más bonita que nunca luciendo con esa sonrisa con el niño en su brazo y con esa cigarra también de oro en la solapa en su manto ese manto color verde pues como recorre hoy satisfactoriamente este bonito recorrido de tradición y de feo don Roberto Rivero García tocando en este caso también su caracola como viene haciendo desde que era niño año tras año ahí lo vemos precisamente don Roberto esto es vivir esto es vivir la tradición esto es un pueblo volcado con su Virgen claro porque es que la Virgen es el centro además una fiesta eminentemente religiosa a pesar de todo el folclore que usted pueda ver y toda la parte positiva sociológica antropológica cultural es la fe lo que mueve todo eso la gente se vuelca con la Virgen y lo manifiesta pues en los ramos en los trajes en los cantos en los bailes de todo este conjunto tan rico por eso la fiesta está declarada y el interés cultural muchas gracias don Roberto Rivero García el reverendo don Roberto García Roberto Rivero García el coronel del ejército y también ha vivido desde pequeño la fiesta es muy pequeño aquí en esta zona como hemos comentado al principio no 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 no